Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, un niño que viniste O que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo que eres grande, solo que eres vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo que eres grande, solo que eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte, vine a decir que eres vida Solo que eres grande, solo que eres digno Eres asombroso para mí Vine a aprile, vine a apostarte Vine a apostarte Vine a apostarte, vine a apostarte Solo que eres digno Y eres asombroso para mí ¡Gracias! 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 Y cuando lejos me encontraba de sentir sabía que entonces me cuidabas y yo lo vi como un susurro fue tu voz en el silencio cada día me atraías hacia ti te supe que me amabas lo entendí te supe que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste no llegué no me supe que te amabas al que huido le crucé tu plazo yo me fui a mí y con un beso y con amor me regalaste tu perdón me supe que te amabas lo entendí te supe que te supe que buscabas más de mí y mucho tiempo me esperaste no llegué te supe que te supe que te amabas al que huido buscabas yo me fui y con un beso y con un beso me regalaste tu perdón yo soy aquí 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 amado de mi corazón amén redimido Cristina y Clario de veras no sabía como iniciar esta canción como empezar a describir a alguien tan indescribible no existe una palabra un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble no hay versos que puedan ayudar a este poeta cualquier articulación se quedaría incompleta como plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel Dios con nosotros el hijo del hombre el único que tiene un nombre sobre todo nombre asombroso alfa y omega victorioso mil veces santo mil veces glorioso razón de mi existencia maestro por excelencia los ángeles en voz dragante su magnificencia él es merecedor de la mejor alabanza él es mi esperanza mi corazón que toda la canción para el tiempo y la cruz que por mi su vida dio su amor venció la muerte al tercer día se dio la vida y viviré para siempre para siempre cantar el nombre de tu no 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 yo he visto al dolor acercarse a mi causarme heridas golpearme así y hasta llegue a preguntarme dónde estabas tú y he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá y que al final será mucho mejor lo que vendrá y es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado en ti tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza sobre ti yo he estado entre la espada y la pared rodeada de insomnios sin saber que hacer pidiendo a gritos tu intervención a veces a veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché que interesante tu forma de responder y aprendí y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo y que al final y aprendí quehouse Y aprendí que разгhefle es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un robot y todo Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Y nunca me has dejado 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 Gracias por ver el video. 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 Mi corazón Puedes sentir mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y No sé No sé No sé Sé Oh Señor No sé Como Como dijiste Derrama No sé Tú 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 Donde Tú perdonado tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pájaro herido que se muere en el suelo sería como un cebo quebrado por agua en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos gracias por tu amor y tu misericordia si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pájaro herido sería como un pájaro herido que se muere en el suelo sería como un siervo quebrado por agua en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor gracias señor y por tu gracia y por tu amor me perdonaste cambiaste mi corazón cambiaste mi corazón me perdonaste por mi en una muerte tan cruel porque me perdonaste porque me perdonaste siendo yo mi pecado quiero pasarme ante ti en silencio reconocer que tu amor por mi no merezco mi Jesús mi Jesús mi Amado quiero pasarme ante ti parado mi Jesús mi Amado quiero regar con mis lágrimas y más tus pies y más tus pies quiero besarlos y así te amanecer y de tu amor de ti y más tus pies y más tus pies agradecido señor me perdonaste cambiaste mi corazón tu vida tu vida y me perdonaste por mi en una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siento yo humilde el pecado. Quiero buscarme entre ti, Jesús, silencio. Reconocer que tu amor por mí lo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero buscarme entre ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero ver esa luz y así permanecer. Y derramar entre ti, Jesús. Amén. 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 Mi Jesús, mi amado, quiero un salve ante ti para llorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Quiero pensar si así permaneceré. Y de la parte de ti todo mi seré. Mi Jesús, mi amado, quiero un salve ante ti para llorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Quiero pensar si así permaneceré. Y de la parte de ti todo mi seré. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. ¡Aleluya! 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 Nunca imaginé la vida que ahora vi por ti. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que amengo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Soy su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya de tocarme Y mi hermano Y mi hermano Él se llame Pues como yo Pues como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo No es como yo La creación La rodilla Para asustar No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se dice No hay comparación Bueno creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero Y dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Como a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Déjame ver Déjame ver lo que pude Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Para ser cambiado Por tu amor Dame tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Dame tus ojos Quiero ver Dame tu parecer Quebrantado Cristo Jesús Por mi rebelión Resucitaste Hoy puedo vivir Mi nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Jesús Resucitaste Resucitaste Tu mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre Ahora el Padre Te ha exaltado En el más alto lugar ¿Cuanto te quiero agradecer? 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 Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Tu nombre por siempre Exaltaré Tu nombre por siempre Tu eres digno Con tu amor Eres saldo Oh, pordero Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre saltaré Esperando por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience la vida Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame No sé mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame 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 Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Desde temprano Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero El día empezar Sin estar Sin estar En tu presencia Sin saber Que cerca Estás Espérame Que necesito Que necesito Tu mirada Sobre Tu mirada Llenas todos Mis ayes Solo así puedo vivir Espérame Los de mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Luce mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera, así que ahí estaré. Espérame, espérame, Jesús, hola María, amado mío, espérame, ahí estaré. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, vengo aquí. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he cruzado, sin fuerzas he cruzado, vengo aquí. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, vengo aquí. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, y armadura he desgastado, vengo a ti. Sueltenos Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Lo necesitamos ellos. Sumérgeme en el río de tu espíritu. 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 Me dice que me ama cuando escucho llover. Lo dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas en el mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas, sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo y a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar de ti eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a partir y se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti porque te espera vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida Dios de siempre sobre mí como la brisa que destile sobre mí como ver el mío es frío es frío Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres oír venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Por ti te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como estuve aquí en tan ador Y al desierto mi vida Te siente sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Levante tus manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia en tan ador Y al desierto mi vida Y al desierto mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y al desierto mi vida Espíritu de Dios Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago un lado las armas En las que he cumplido Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme A tus pies y decirme Te doy el control Vengo hasta la cruz A rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor era mitad Me di cuenta Me di cuenta Que pierdo Bendición Vengo hasta la cruz A rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer A tus pies y a decirte A tus pies y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo hasta la cruz A rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer A tus pies y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré Mi salvación Tu gloria De mi majestad Quiero siempre contemplar Eres mi adoración Y mi eterna nación Todo mi interno Es cativado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres el sueño Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvación Con nosotros en esta noche Quiero siempre Quiero siempre De tu gran amor Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Todo mi interior Es cautivador Es cautivador Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres el sueño Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Y su amor Y su amor Y su amor Y su amor Andrés Aleluya 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 Jesús Aleluya 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 Amén. 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 En la oración Por los niños De los siglos Y los cristalos De la ruta Digo de gloria Digo de honor Digo de todo Su merece 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 Oh, 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 oh. y y y y y y y Abra el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Dios, bienvenido a este Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te alejamos Te alejamos Para darnos libertad Entró En tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia Para que te pueda yo tocar Y que tu pureza Pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero Quiero navegar en el mar de tu mirada Y saber Y saber que no habrá nada Que me aparte Quiero escuchar Quiero estar contigo 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 Y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Eres el río de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad, guardo esa leche y puedo oír en mi interior, esas palabras que me dicen que eres solo tú, solo tú. Eres el río de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad, guardo el silencio y puedo oír en mi interior, esas palabras que me dicen que eres solo tú. Solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me resta otra vez. El que me llena me da buenitud, me va descaro si me muestra la luz del camino, no sé si es que quiero vivir otra vez, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que quita mi sed, que quita mi sed. Eres el agua que me refresca y me resta otra vez. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me resta otra vez. El que me llena me da buenitud Me va a descargar si me muestra la luz del camino a seguir Así es que quiero vivir otra vez Él es el agua que quita mi sed Que me muestra y me reza otra vez El que me llena me da buenitud Me va a descargar si me muestra la luz del camino a seguir Así es que quiero vivir otra vez Somos tú 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 No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Pero no quiero estar Pues no quiero estar Los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia, no me puedo imaginar los años que vendrán. No nos puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como sube el mar. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida, si. No me puedo imaginar mis horas, sin tu siluete en mi memoria, he suelto parte de mi historia. No me puedo imaginar mis horas, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi amor. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor, por siempre y proteger tu corazón. ¡Gracias! 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 Tengo razones para vivir Música A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que hizo Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que hizo Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Oh maestro Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Y anhelarnos los hijos de vos Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Gracias por ver el video. 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 Gracias.